Cuando las baño, bailando estoy, suenan los golpes y el corazón, como en los cueros de las pamburas. Cuadragésimo segundo Festival Folclórico Colombiano, Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Hoy los saludamos desde uno de los sectores más representativos de la ciudad de Ibagué, como es el barrio Hacienda Piedra Pintada. Paola es la representante de la urbanización San Pablo, ubicada en la comuna número 7. Todos están muy orgullosos de que ella vaya a representarlos al reinado municipal del folclor, ya que es la primera vez que cuentan con una candidata. Aquí está Paola, que nos va a contar un poco más acerca de su preparación. Hola, soy Paola Rodríguez, representante del barrio San Pablo. Tengo 20 años, soy estudiante de diseño gráfico. Me encanta, me apasiona dibujar y diseñar. Soy parte del área administrativa de la empresa Supergiros. Uno de mis hobbies es jugar microfútbol con todas mis amigas en la comunidad. Es algo que me divierte, me distrae y aparte de ello, comparto con todas ellas. Quiero contarles un poco de la preparación del reinado. He venido tomando los talleres integrales que nos ha brindado la Secretaría de Cultura y Turismo. Los talleres han venido siendo de danza popular, danza folclórica, teatro, música, pasarela, glamour, etiqueta, maquillaje. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi parejo oficial, César Guzmán, del cual quiero absorber todo el conocimiento que él me pueda brindar. Ya empecé a montar coreografía con mi grupo de danzas y también mi show con el grupo musical. Todo esto con el fin de dejar en muy alto el nombre de mi barrio. Quiero invitar a toda la comunidad a que se haga presente y se haga sentir en todos los eventos en los cuales yo los voy a representar. La familia de Miriam Paola nos acompañó desde la sala de su casa en la urbanización San Pablo. Desde allí, esta candidata nos presentó a su familia, quienes la apoyan en esta nueva etapa de su vida. En este momento nos encontramos en mi casa para conocer a mi familia, que está integrada por mi papá, mi mamá, mi hermana y mis dos sobrinos. Mi papá es una persona muy sencilla y me apoya, me colabora muchísimo. Mi mamá es mi amiga incondicional, me apoya en este momento, más en este momento que estoy representando mi barrio. Es muy sencilla, es muy amable conmigo. Mi hermana, mi hermana es incondicional también, con ella cuento en las buenas y en las malas. Y con mis sobrinos, me las llevo muy bien, son los sobrinos que más quiero, más cuento con ellos y son muy juiciosos y los quiero mucho. Aprovecho esta oportunidad para saludar a la familia Garzón y a la familia Rondón, invitándolos a que me acompañen y me apoyen en este reinado, ya que soy la representante del barrio San Pablo. Gracias y saludos a todos. La urbanización San Pablo cuenta con 11 manzanas que van desde la letra A hasta la letra K. Miriam nos presentó a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Ángela Rivera, que nos va a comentar lo lindo y hermoso que es este sector. En este momento me encuentro con Ángela Rivera, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pablo. Ángela. Sí, buenas. Queremos hacerle una invitación muy especial a toda la comunidad del barrio San Pablo para que conozca nuestra representante al reinado municipal de Ibagué, quien con ella queremos hacer una bonita representación y quiero invitar y aprovechar este espacio para todos los comerciantes y empresarios que tenemos en contorno de nuestro barrio para que nos apoyen con Paola Rodríguez al reinado municipal de Ibagué. Esa candidata, diseñadora gráfica y jugadora de microfútbol estuvo aquí, en Aroma de Folclor. Los dejamos con las siguientes imágenes. Agradecemos a nuestros televidentes por su sintonía. Recuerden seguirnos por Twitter, arroba centaurotv y escribirnos en Facebook, en Aroma de Folclor. Los esperamos en una próxima emisión aquí, en Aroma de Folclor. Aroma de Folclor 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 Cuadragésimo segundo Festival Folclórico Colombiano Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación Aroma de Folclor 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 Aroma de Folclor